Como parte del compromiso del presidente electo Andrés Manuel López Obrador con el turismo y el estado de Quintana Roo, el próximo diputado federal, Luis Alegre Salazar, participó en una reunión de trabajo con integrantes de la Secretaría de Turismo, del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión Nacional del Agua, del próximo gobierno federal, así como con académicos y oceanógrafos, a fin de evaluar propuestas y acciones que se puedan sumar para el combate al problema del sargazo. En el encuentro de trabajo que tuvo lugar en la Ciudad de México, en el que estuvo presente Rogelio Jiménez Pons, propuesta del presidente electo para encabezar el Fonatur, Luis Alegre destacó la importancia de dar una solución a la problemática ambiental derivada de la aparición de sargazo en las costas de Quintana Roo. El sargazo es una especie invasora que está afectando el ecosistema, playas, arrecifes, plankton y todo entorno que emane de este último, así como es considerada ajena y una plaga. ¡Gracias!